¡Muy buenas noches! Bueno, pues, después de lo que preveíamos por la mañana, muy buen movimiento, muy buen movimiento de Bitcoin. Era una de las dos posibilidades que decíamos y ha sido en la positiva. ¡Fenomenal! ¡Fantástico! Bueno, os tengo que comentar varias novedades, os tengo que comentar sobre el script que vamos a regalar en el canal. Así que, ¡comenzamos! ¡Fantástico! Que ya está publicado y puedas acceder a él, porque solamente a través de ese link se va a poder acceder a él. Y si no tienes la campanita activada, no lo vas a tener. Y el link de descarga va a estar en la web, pero va a estar también oculto, con lo cual es la serpiente que se mueve desde la cola. O sea, suscríbete, yo te voy a regalar algo y no cuesta nada suscribirse. Bien, dicho esto, Bitcoin decíamos que teníamos dos opciones. Una era, vamos a ponernos en una hora, era pasar la línea de tendencia, ¡wow! Como hemos hecho, apoyarnos para volver a rebotar e ir a esta zona. Bien, esto de momento es lo que parece que estamos haciendo. Hemos roto, nos hemos apoyado y ya empezamos a subir. Y vemos poco a poco, no sé cómo será, ¿vale? Y llegaremos a esta zona seguramente. Por varios motivos se ha hecho positivo y ahora vamos a ver cuáles son esos motivos. La otra opción era que no pudiera con la línea de tendencia, se nos viene a ir abajo, una cosa más o menos así, y a tocar para empezar esta línea de tendencia, ¿vale? Que tiene ya su tiempo, viene desde diciembre, vamos. La posibilidad de perder esta línea de tendencia era irnos bastante más abajo, ¿vale? Y bueno, de momento, y gracias a los estímulos económicos que parece ser que queremos tener o que nos van a dar en Estados Unidos, aquí lo tenemos, el paquete de ayudas. Es importante entender este paquete de ayudas porque son 1,9 billones de dólares que van a salir del aire, es decir, los van a imprimir, como pasa siempre. Pero, ¿a dónde van? Pone, se trata de una combinación de transferencias directas, o sea, dinero, cash, ayudas a los parados y a la repertura de escuelas, inversión en infraestructuras y el primer ensayo de renta universal en Estados Unidos. Es decir, en su mayoría es dinero que va a ir a la gente. Dinero que va a la gente es dinero que automáticamente se gasta y que mueve la economía. Bien, esto está bien, pero imaginar, si 1,9 billones de dólares van a imprimirlos para dárselo a la gente, ¿cuánto no van a imprimir para dárselo a las empresas? O sea, esta gente de tonta tiene lo justo, que vale, si se lo das a la gente, a mí también me tendrá que caer algo. Permisividad en mercados, bla, 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 bla. Con todo lo que se criticaba Trump, por cierto, resulta que según ha entrado Biden, hemos tenido los primeros bombardeos que tuvimos hace unos días en Siria y el mayor número de detenidos en las fronteras de Estados Unidos al paso. O sea, yo no digo nada, pero bueno, esto es lo que tiene esa parte del gobierno en Estados Unidos. Yo ni voy con unos ni voy con otros, pero para que veamos los cínicos que son unos y los cínicos que son otros. Políticos, cuanto más lejos, mejor. Bien, dicho esto, ¿qué pasa cuando se imprimen 1,9 billones de dólares? Y además, más todo lo que se va a seguir imprimiendo. Pues que esta moneda, el dólar, seguirá perdiendo valor, mientras nosotros seguimos ganándolo. Es una carrera y, por ejemplo, no solo hay que tener en cuenta el dólar o el euro. El dólar, a lo largo del año pasado, pues ha perdido un valor, X el que sea, pero lo ha ganado respecto a otras monedas. Es decir, que incluso en otras monedas se va a ganar mucho más, mucho más poder adquisitivo. Bien, volvemos a nuestro amigo Bitcoin. Con todos estos estímulos, yo creo que se presenta una semana muy, muy interesante. Creo que esta semana vamos a, bueno, yo creo que posiblemente mañana, esta resistencia que tenemos aquí, importante, la podamos sobrepasar y apoyarnos ella para irnos en unos días al máximo anterior. ¿Hasta dónde podemos llegar? Esto es complicado de decir. En principio, a mí lo que me gustaría es que si venimos aquí nos vengamos a tocar esta línea de tendencia con cuerpos de velas. No es por fastidiar y no querer ir muy rápido, es que el ir muy rápido nos perjudica mucho, nos perjudica muchísimo. Quiero que veáis en cuatro horas cómo yo tiro, veis que yo tiro mis líneas de tendencia, aquí abajo también, tanto positivas como negativas. Entonces, fijaros cómo ha ido respetando perfectamente en cuatro horas, hasta que ha roto hacia arriba. Fijaros que toque a la línea de tendencia, segundo toque, tercer toque bajando, porque estaba por debajo de la línea verde. En el momento que más o menos ya ha respetado la línea verde, la siguiente ya ha sido positiva. Tener por seguro que si este pico que vemos aquí, que está aquí, hubiera tocado aquí, hubiera sido una caída hasta aquí. Por eso este indicador es muy importante. Vemos perfectamente la tendencia que tiene esta fuerza de mercado y vemos puntos de compra y puntos de venta. que ya os diré, además de cuando lo ponga la descarga del indicador, os pondré también en qué puntos tenéis que poner estas líneas verdes, amarillas y rojas para que podáis utilizarlo de una forma tremenda, tremenda. Ya os digo yo que cualquier venta en esas zonas o cualquier compra en esas zonas es muy interesante. Ojo, siempre siguiendo la tendencia, es decir, yo no puedo venirme aquí y ponerme en corto. No, lo que hago es aprovechar para ver en qué momento va a volver a este punto y volver a comprar. Vale, ya os explicaré cómo funciona. Esto es zona de compra, esto es zona de compra, es compra, 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 todo esto es zona de compra, zona de compra. Aquí un montón de zonas de compra. Una son de acumulación y otra son de compra directa, sin pensárselo dos veces. Pero bueno, ya os explicaré cómo funciona, pero fijaros cómo ha respetado perfectamente esa línea de tendencia. Y a partir de una zona ya no ha habido más rojo por debajo de esta línea verde, con lo cual nos hemos ido hacia arriba. Lo que digo, si hubiera habido esta línea roja, hubiera bajado hasta aquí, hubiéramos tenido un puntito rojo hasta aquí. Hubiera bajado el precio hasta ahí. Pero es el indicador que a mí me dice, uy, la tendencia, fantástico. Primero, juego en favor de la tendencia del mercado, que es ascendente. Y segundo, en qué momento puedo aprovechar para hacer una compra para acumular. Y si aquí hubo una compra, pues después de esta caída, esto es otro buen momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir, posiblemente, yo no lo sé, pero lo que yo creo, ¿vale? Es que podemos irnos, vamos a ampliar un poquito más. Me he pasado aquí cerrando, si es que no puede ser. Que el siguiente movimiento, para mí, que podía ser algo así. Pam, pam, pam. Perdón, que para el 21 de marzo, uy, qué curiosidad, con la primavera, pudiéramos estar en torno a los 73.000 euros, aproximadamente, o dólares, perdón, 70 y pico mil dólares. Para mí, el siguiente movimiento está en torno a los 75.000 dólares, esta zona de aquí. Para mí es el movimiento, ya veremos, puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, no lo sé. Ya sabemos que la siguiente corrección, pues podría ser, para venirnos a apoyar, en los 58.000, 60.000. Esto funciona así, es decir, si yo bajo, cojo la tendencia, subo, me vuelvo a apoyar, casi, prácticamente, en este punto. De aquí a aquí, hay nadie menos. Entonces, si yo subo, tendré que venir a apoyarme, pues en algún punto, por esta zona. ¿Vale? 60.000, pues 60.000. Pero, muy, muy bien. Muy bien, muy bien por el señor Biden y el Senado de Estados Unidos, que estuvieron reunidos el sábado hasta las tantas, para aprobar todas esas ayudas, que nos van a beneficiar. Y que, bueno, pues esperemos, vamos a ponerlo automático, que sea mejor. Y esperemos que la semana sea eso, una semana dulce, en la que volvamos a recuperar algo de posiciones, que sea lento, que no sea demasiado rápido, para que todo lo que sube muy rápido, también cae muy rápido. Ya lo hemos experimentado a lo largo de los años, con Bitcoin. Y, bueno, pues poco más hay que decir. El mercado está bastante animado. Vemos muchas altcoins subiendo. Basic Attention Token en 57 céntimos de euro. Eso es muy, muy bueno. Me encanta. Ethereum vuelve otra vez a recuperar aire. Bueno, en general, está el mercado bastante majete. Cardano, claro, después de la subida que ha tenido, pues tampoco lo podemos pedir para esa liguera. Vamos a ver qué tal abren, aquí, los futuros del CME, porque están en 49.405. Ya que me dice 49.555. Bueno, me da igual, lo mismo, me da que me da lo mismo. En torno a 49.500, y nosotros estamos ahora mismo en 59.650 aproximadamente. Entonces, estamos como 1.000 dólares por encima. Hay un pequeño gap ahí. Pero, bueno, es muy pequeñito. Tampoco creo que afecte demasiado ya las horas que son. Tampoco va a correr estos ya en abierto. Enseguida nos empezarán a dar números. Y sabremos cómo va. Por lo demás, pues eso, que la semana sea dulce, estar todo el mundo tranquilo, mantener las posiciones, no hagáis el loco. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!